Dos gramos, regalao, pow, pow, la pistola, wow, te robe el dinero, yo puedo, tengo el poder que tu haces, esta en el piso muertito I'm suck, si, 2024, la guiale papi, voy aquí, esperando a ti, estoy en mi carro ahora, tengo el poder con el polvo blanquito El peladito lo quiere vender, pero yo no quiero que la mujer me dice, que paso, tu andas mal, usando peladito y lo va a pagar Yo soy un buen agente, agarre un estupido por la calle y le dije, aquí están, diez gramos, déndelo, y tráeme el dinero después Tu sabes, después, tu vas a comprar un bulto pa' ti, lo haces solo, donde lo consiste yo, yo soy papi, aquí estoy aquí, esperando mi otro bulto Después lo empaco, te lo doy al otro man, chucha madre, aquí están, la policía tocando la puerta, babán Dos gramos, regalao, pow, pow, la pistola, wow, te robe el dinero, yo puedo, tengo el poder que tu haces, esta en el piso muertito Salté por la ventana, me voy corriendo por la calle, esta gente disparando por la nada, yo no tengo ni revólver encima, que crema, tengo la crema En mi bolsillo que hice con toda esa gente, agarré un bus, me fui por ahí, ahora estoy en la central, sí, sí Me descubrí, cubierto, me quite la ropa, ahora estoy suelto, ando por la calle con la ganga, y no voy a parar, hay negocio, esta gente era mi socio Pero alguien habló por ahí, dijeron, oh, es el man, papi, aquí estoy hablando aquí, M-Suck diciendo la lírica Ok, aquí estoy, tú eres un licor boy, yo soy big shot, te gandote, pingando La tipa, la chica le gusta, gritar en la cama, estifiar también, era una puta Lo pagamos y me fuimos pa'lante, un carro elegante, un Maybach, después fuimos pa'l aeropuerto y lo vimos, y lo leyeron, sí, y vieron otra gente En el otro estado, de Estados Unidos, yo soy tu pupilo, quedando en mi casa, aquí estoy, ¿qué te pasa? Y voy pa' allá, dos gramos, regalao, pao, pao, la pistola, wow, te robe el dinero, yo puedo Tengo el poder que tú haces, está en el piso muertito Tengo el poder que tú haces, está en el piso muertito Perdida Tengo el poder que tú haces, está en el piso muertino Voy a ver, me coloca el poder que tú haces, está en el piso muertito Voy a poner, porarmcole, dice, está en el piso muertito Entonces, si no es la была de forma, como te debe estar en el piso muertito Habas, ahora, Fuertea, factальном, ah 담步 el ar양 y índa Vé, que yo crecí en el piso De esto, eso es supposedo Gracias, tournasافa, la cantidad de血